Chihuahua Somos de pieles pegadas al hueso, este es un exceso de ganas en la cama Somos los nietos de aquellos abuelos que cada mañana andaban en la rama Somos microbios en un clima seco, somos metrallas de alguna explosión Somos girasoles, andando al cielo, pidiendo y gozando los rayos del sol Somos distancia medida con tiempo, somos el tiempo que hemos creado Somos los credos que hemos rezado, somos los cuerpos que hemos amado Somos la causa, somos efecto, somos futuro y fuimos pasado Somos presentes con el mundo en nuestras manos Somos la luz de los luceros, somos la sombra del sombrero Somos de donde queramos vivir Se hacen la risa en los febreros, se la llaman en los veleros Ser flores de nuevo y en abril Caracolas en los oídos, mariposas y en la barriga Somos las manos que hacen la guerra Somos raíces obviando a la tierra Somos mitades de alguna naranja, somos los pasos que hacen camino Somos los palos de alguna baraja, somos adivinos inventando destinos Somos torcidos de un inmenso mar, somos gusanos que aman volar Somos preguntas pero sin respuestas, somos vulcanos de nuestra cadena Somos la causa, somos efecto, somos futuro y fuimos pasado Somos presentes con el mundo en nuestras manos Somos la luz de los luceros, somos la sombra del sombrero Somos de donde queramos vivir Se hacen la risa en los febreros, se la llaman en los veleros Ser flores de nuevo y en abril Somos la luz de los luceros, somos la sombra del sombrero Somos de donde queramos vivir Se hacen la risa en los febreros, se la llaman en los veleros Ser flores de nuevo y en abril Somos la luz de los luceros, se la llaman en los veleros Gracias.